y por eso es tan difícil. Alberto está sacando un batazo profundo que va buscando atrás el patrullero central, sigue atrás, se detuvo, se tiró, no puede. La pelota contra la pared, va para tercera Hansen, Alberto va a llegar sin problemas, ahí están, ahí están los gigantes representando a la República Dominicana. Colocando un corredor en primera y buscando carreras bien temprano en este juego, Kevin. Bueno, un batazo con mucha distancia, pero ya ustedes saben, 411 pies por el jardín central, el estadio Quisqueya, tuvo la oportunidad de hacerla atrapada el center fielder de México, José Juan Aguilar, pero la ruta fue muy pobre, por eso el batazo se va hacia atrás y se convierte en triple para Alberto, así que a 90 pies, rápidamente República Dominicana tiene la posibilidad de tomar la ventaja aquí, cuando viene.